Bueno, Mister, ¿qué valoración hace del partido? Bueno, yo creo que ha sido un partido que hemos estado en todo momento intentando manejar. Creo que el primer tiempo sobre todo nos hemos posicionado en el campo, hemos tenido bastante control. Y bueno, hemos tenido no muchas llegadas, pero sí que hemos tenido un poco el control. Creo que esa es un poco la lectura. En el segundo tiempo ha habido un poco más de desangustes, ha habido un poquito más de revolución con los cambios, al final los dos queríamos ir a ganar. Y bueno, pues yo creo que el empate no sabe bien, porque al final sabemos de que es un rival que lógicamente el primer partido de liga es un poco incógnita porque tiene mucha renovación. También nosotros, con lo cual te quedas un poco con ese buen sabor de punto, pero con ese poquito más de decir vamos a dar el paso adelante como hemos intentado con los dos delanteros y que al final nos hemos quedado ahí a las puertas. ¿Cómo ha visto al Sporting B? Pues hombre, yo después de no tener mucho control en cuanto a los jugadores, porque había bastante renovación, he visto un equipo igualmente consistente, con una idea clara y sobre todo con jugadores importantes que se han visto que son los que van a liderar un poco este proyecto. Bueno José, ¿qué balance nos puedes hacer del partido de hoy? Bueno, yo creo que ha sido el típico partido de la primera jornada, donde ninguno de los dos equipos quiere perder. Ha habido muchísima igualdad, yo creo que ha habido menos fútbol del que veremos seguramente dentro de jornadas, pero sí que ha habido mucha intensidad. Ninguno de los dos equipos se han descompuesto sobre todo en la primera parte y en la segunda parte, a medida que ha ido transcurriendo los minutos, un poco por el querer ganar, pues casi nos cuesta algún susto. Nos hemos desordenado y bueno, nos ha costado perder ese equilibrio que en la primera parte tuvimos. Pero bueno, yo creo que el punto es justo. ¿Marchas contento entonces con lo que has visto en el día de hoy? Bueno, marcho contento porque SOMAR es importante y el equipo creo que ha dado la cara en todo momento, ha competido muy bien. En el balón parado, que es una de las cosas que me lleva, es un punto muy fuerte, creo que hemos estado muy bien. Pero bueno, todavía tenemos muchísimas cosas para mejorar. ¿Qué aspectos crees que tiene que seguir perfeccionando el equipo de cara a esta temporada? Tenemos que conseguir tener muchísimo más fútbol del que hemos tenido hoy. No sé si ha sido el calor, no sé si han sido un poco los nervios del debut, pero tenemos que conseguir ser un equipo que tiene muchísimo más fútbol porque los chavales lo tienen. Hoy no hemos visto el nivel real de los jugadores, yo creo que un poquito por eso precisamente, por el nerviosismo del debut y demás. Pero bueno, estoy contento porque han hecho un buen derroche físico, un buen partido. Prácticamente el equipo ha estado ordenado, ha estado correcto. Bueno, Gorka salía cojeando, finalmente, ¿qué le ha pasado? Bueno, molestias normales de los partidos. Lo mismo se puede decir de Pablo también. Es decir, que los tienes bien, ¿no? Es decir, el nivel físico en el cual te está llegando este comienzo de pretemporada es óptimo. Sí, está bien. Siempre las pretemporadas, al final, aparecen sobrecargas, aparecen cosas. Pero bueno, a partir de esta semana, ya que ha iniciado la competición, pues lógicamente la carga va disminuyendo y lo importante es llegar bien al domingo y también ir trabajando los aspectos físicos en el que cada uno vaya teniendo alguna carencia. Y lo bueno también es que la gente está respondiendo una temporada más, por lo menos en la inicial, que suele ser la que menos gente viene, por eso de las temas de las vacaciones y demás. Hoy ha habido buena asistencia y eso también lo agradecéis. Bueno, la gente con nosotros siempre se siente identificada y siempre en Mareo vemos buenas entradas. Hoy nos han ayudado en algún momento que el equipo le ha tocado sufrir y han estado como siempre espectaculares. Y ha habido incluso una persona con micrófono cantando y animando. No, la otra la tengo en casa. Pero bueno, eso está bien. Hay que hacer sentimientos también.